y encima hacer ejercicio para ponerse en forma. Ya está con nosotros Claudia Contreras, que nos viene a enseñar unos pasitos básicos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, bien, niñas, ¿cómo están? Bienvenida, Claudita. Mira, hoy día vamos a bailar bachatita, vamos a subir un poquito nuestros pasos y vamos a hacer unos giritos y unos como zapateos. Hay varios estilos de bachata. Está la bachata tradicional, la bachata dominicana, la bachata tango, entonces vamos a ir agarrando un poquito de cada uno, ¿les parece? De todo, vamos a bailar hoy. De todo hoy día. Y si no les gusta algún paso, inventamos uno en el camino, ¿les parece? Por supuesto. Excelente, entonces vamos a empezar con el básico, ¿se acuerdan qué era? Uno, dos, tres, toco, cinco, seis, siete, toco. Ahora, un, dos, tres, toco, cinco, seis, siete. Miren lo que vamos a hacer ahora, hago. Un, dos, tres, toco. El cuatro, ¿sí? Y después camino, cinco, seis, siete, ocho, un. Entonces vuelvo a hacerlo hacia allá. Ahora, camino, 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 toco y sigo caminando. ¿Sí? ¿Les parece? Música. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Primero el básico. Oro. Eso. Acuérdense que tiene que flexionar un poquito las rodillas para poder mover las caderas. Si usted no tiene flexionadas las rodillas, no puede mover las caderas. Un básico más y hacemos el giro, ¿les parece? Muy bien, ahora, y un, dos, tres, toco, camino. Muy bien, ahora hacia el otro lado. Uy, no se lo falle. Toco. Hay harinas cuando se les cae. Sí, no se preocupen. Y hoy. Muy bien, lista, giro de nuevo. Y hoy, giro, toco. Muy bien, y hoy. Al otro lado, toco y me quedo. Me quedo. La parte suavecita de la canción, la disfrutamos. Ay, Dios. Una vez más. Hoy. Muy bien. Camino y hoy. Ahora normal. ¿Se acuerdan del giro sencillo que hacíamos? Giro hacia mi izquierda caminando. Muy bien, básico. Otro básico más y lo volvemos a repetir, ¿sí? Lista, giro. Lo único que voy a hacer ahora es que le voy a poner un adorno de la mano. Miren, hago aquí. Y uno, dos, tres. Marco y giro. Para que nosotros mostremos la feminidad, ¿sí? Una vez más. Ahora. Marco. Mano, giro. Eso. Y uno, dos, tres. Una más. Al lado. Y giro. Eso. Y acá. Solo caderas. Solo que le voy a agregar un adorno lindo femenino de la mujer, ¿sí? Mano. Y abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? La mano por detrás y aquí pasa por mi hombro para bajar por el lado, ¿sí? Porque así no. ¿Todo bien? Sí. Esta es sexy, la bachana sexy. On. Una vez más. Lista. Adorno. Y on. Bajo. Y camino. On. ¿Se acuerdan del primer giro? El que hacemos hacia afuera. Todavía no. Es la que sigue. Lista. Ahora. On. Giro. Eso. Camino. On. Voy a hacer el giro hacia el otro lado. Y. Ahí. ¿Qué importa? Ahí. Una vez más. Y. On. Lo hago hacer solo para un lado. El segundo que metemos la mano, ¿se acuerdan? Sí. Mano. Giro. Muy bien. Y. On. Eso. Abajo en el lugar chiquito. Eso. Suavecito. La mano. Y. On. Y sí. Eso. Muy bien. Sí. On. Excelente. Y camino la mano. On. Así despeinése. Despeinése. Deja despeinada así. Sexy. Sexy. ¿Sí? Bien sexy la mano, ¿sí? Eso. On. Todo junto. Oh, Dios. Camino. On. Vamos a hacer el giro hacia afuera, solo hacia la derecha. Giro. Eso. Muy bien. Vamos a hacer el segundo giro con la mano, ¿sí? ¿Lista? Giro y giro hacia la izquierda. Cadena. On. Eso. Sigo. La mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Les pareció? Otra canción más, ¿sí? Y esta que está de moda. Esta es la de moda de tango. Vamos a salir bailando tango. Qué rico. Eso. Lindo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Básico. Lado, atrás, punto. Toco, lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco. ¿Sí? Un básico y salimos. Cinco. Cinco, seis, siete. Y. No escuche la música. Perdón, niño, un poquito más alto. Cuatro. Si no se me va la frase musical. Ahora. Y. Básico. Uy. Básico. Perdón, perdón. Ponen básico. Era para ver si estaban atentas las niñas. Una vez más. Y. Cabajera. Y hacemos lo que estábamos haciendo recién. Lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco, lado. Muy bien. Toco. Lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco, lado, atrás, punto, toco, lado, atrás. Lo cambiamos, no hay problema. Lado atrás y lado atrás y lo juntas. Lado atrás, lo juntas, lado atrás y me quedo. Este es como cuando yo respiro, ¿sí? Entro así y respiro y le da un poquito de aire al baile. Muy bien. Uno nuevo, ¿les parece? Lo vamos a hacer lento primero. ¿Qué es lo que hago? Uno, dos, toco, toco. Uno, dos, toco, toco, ¿sí? Uno, dos, toco y toco. Uno, dos y toco y toco. ¿Sí? ¿Lo hacemos rápido, niñas? Intentamos. Básico, on. Muy bien. Ahora, dos pasos. Un, dos, toco y toco. Paso, paso, toco y toco. Paso, paso, toco y toco. No, paso y toco. ¿Me quieren sacar? No quiero, no quiero. Vamos a sacar a bailar a Teo adelante, vamos. De nuevo, lista. Ahora, un, dos, toco y toco. 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 Básico. ¿Les parece si juntamos todos? ¿Sí? Es marífico. ¿Desde el principio? Una sola zapatilla aquí. Cuando usted está haciendo bailando bachata, entra en calor y empieza a quemar calorías, trabaja sus piernas y sus oblicuos y no nos queremos ir y nos encuentra en 5, 6, 7 de este estudio. Con esto nos despedimos. ¿Se acuerdan los giros? Ok, claro. Y camino. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Giro hacia mi derecha. Ahora. Bailamos allá.